¡Hola pues güey! ¡Hola 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 güey! Chap. dissolvear. y el chinga. La verdad que bien como está quisiera que yo sigo esperándote como ayer quieres. Además de mi vida espera yo nunca podré olvidarte la sonda de mi vida. Si si lo sé, yo ya no puedo beber Tan pequeña es, tan frágil es Si si lo sé, yo ya no puedo beber Y ya no puedo beber, sincera Y yo sigo esperándote, como voy a ir Eres lleno de mi vida entera Y yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Si si lo sé, yo ya no puedo beber Tan pequeña es, tan frágil es Si si lo sé, yo ya no puedo beber